...la Tapatía, Guadalajara. Así que pónganse cómodos si quieren el tequila porque no es válido y disfruten del humor de Russo y Piero aquí, en Tegro de Noche. ¡Bienvenidos! Gracias, buenas noches. No, pero ni me aplaudan, estoy preocupadísimo. Sité aquí a mi compañero el Russo para que me pague mil pesos que le presté el otro día y no llega. ¿Bien dice el refrán? El día que un mexicano llegue temprano, van a llover ángeles y serafines y se van a hacer pipí los querubines. A ver cuándo llegue este muchacho. ¡Ay, papá! ¿Por qué llegas tarde, Russo? Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. ¿Y eso qué es? Pues es para la fregada, pero se oyó bonito. Págame los mil pesos que te presté. ¡Pérate! Oye, Russo. ¿Qué traes, pues? Oye, ¿andas borracho? No ando borracho. Russo, hueles a vino, andas borracho. Sí, pero no ando borracho. Russo, andas borracho, hueles a vino. Sí, pero no ando borracho. ¡Hueles a vino! El sicirisco me huele y no ando zurrado. No tienes vergüenza. Mira, ya deja de tomar. ¿Qué ganas con tomar? Ah, pues si no lo hago por negocio. Entiéndeme, Russo, el alcohol te mata lentamente. Ah, pues no llevo prisa. Mira, mira, nomás para que te asustes. Unos científicos cogieron un trozo de hígado de res. Ah, lo metieron en un frasco con alcohol. Ah, pues el hígado, mira, empezó a retorcerse así. Se puso verde, amarillo, morado, así. Ya, 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 cállate, cállate. No vuelves a tomar. No, no vuelvo a tragar hígado. Págame mis mil pesos. Augusto, espérate. Y yo que vengo agüitado. ¿Ahora por qué? Mi vieja me salió mensa. ¿Por qué? En la mañana le dije, vieja, no unos chilaquiles. Me dice, pues dame el chivo. Digo, si te pedí chilaquiles, no birria, babosa. Digo, mujer, deberías de ser. Digo, porque la mujer que tiene vergüenza trabaja para que a su viejo no le falte nada. Mamá. Ah. Digo, aprende, mi comadre, esa sí es mujer. Va al mercado con un billete de 100 pesos, trae cambio de uno de a 500. Dice, pues, ¿cómo le debe ser? Digo, pues, pregúntale. Dice, segurito que anda de huila. ¿Y qué le hace? Dice, no te enojas. Dije, no, hombre, con agua y jabón se quita la huella del otro señor. No, Ruso, Ruso. No tienes madre. Jórate, jórate. ¿Qué dijiste de mi madre? Mañana voy a ir al panteón a visitarla. No me digas, falleció tu mamacita. No, vende flores en la entrada. Pero ahora sí, ya, págame mis mil pesos, ya. El otro día que fui al panteón, ¿qué crees, hermano? Andaba ahí entre las tumbas y una vieja no se estaba orinando arriba ni una tumba. ¿Cómo? Y ahora, vieja cochina, no sé ni allí. Claro. ¿Qué crees que me dijo? Dice, cada quien le llora a su muerto como quiere. Dice, pá, dice, pá. Y eso, eso no es nada. Ah, no. Se zurró. ¿Cómo? Digo, ay, vieja cochina, ahora sí me la voy a llevar. Claro. Dice, pues llévesela. Yo ahí la iba a dejar. Sí. Ya, Ruso, ya, ya. Mis mil pesos, ya. ¿Cuáles mil pesos? No, es que te presté precisamente aquí en este lugar. ¿Dónde nos los prestaste? Aquí en este lugar te presté. Te voy a demostrar que no me prestaste nada. ¿Pusó que si yo te los presté? ¿Me los prestaste en Tijuana? Claro que no. ¿Me los prestaste en Cancún? No. Entonces, si no me los prestaste ni en Tijuana ni en Cancún, por lógica, me los prestaste en otro lado. Bueno, por lógica, sí te los presté en otro lado. Y si me los prestaste en otro lado, por lógica, no me los prestaste aquí. Bueno, por lógica, no, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se los prestaste? ¡Oyeme, espérate! ¡Eso! Un saludo a todos nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, que los queremos tanto, que sabemos que están con nosotros noche con noche y que tienen estos maravillosos comediantes. Y van a estar todo un mes ahí en Guadalajara. En Guadalajara vamos a estar... ¡Mira, habla bien! Bueno, es que ya se acabó el personaje, ¿verdad? Yo dije, ¡ah, caramba, espérame, Ruzo! Ya se le quitó. Vamos a estar en el The Factory del Hotel Aranzazú todo el mes de abril, lo que es jueves, viernes y sábado, con un show cómico, lésbico, gay. ¡Ah, caray! Es un show especial y además decirles que todos los jueves... Ah, sí, todos los jueves tenemos tres por dos. Tres por dos en toda. Sí, tres por dos. Ruzo y Piero, no se lo vaya a perder a ustedes que van para Guadalajara todo este mes de abril. Nada más digan un tonto en Guadalajara. Bueno, Misu y nosotros vamos a llevárnoslo mientras continuamos aquí en... ¡Tv de Noche! ¡Me ayudo, Ruzo, me ayudo!